Dile a ese bobo que mada el monton Yeah, teleco, tele, le metes, le saques letra y lo jueves Fue Bloom Bar en Sector 5 en Reñaca En el programa de Tamo Playa donde estuvimos con Diego Urrutia Y donde estuvimos justamente con el Jordan 23 Entrevistándolos y demás y charlando un poquito Y ahí nos contaron que iba a salir esta canción y demás Y bueno, así que buena onda, loco, buena onda Porque tuvimos la exclusiva, eh, como siempre, teniendo la exclusiva De hecho, Jordan 23 está a punto de estrenar Mañana, un temita que acá Un hotel de por acá Sí, estamos los descuentos, estamos los descuentos, mi gente Mañana ayer a todos por todas las plataformas disponibles Así que para que hayan todos a campear mañana a las 9 También el agrado ahí de conocer al Jordan y a todo su equipo El cual, súper buena onda, súper respetuoso Ahí estuvimos vacilando, un rato carreteando, eh Le mando un gran, gran saludo Y vamos a escuchar Sheraton porque No le voy a mentir, gente, no le voy a mentir Algo escuché, algo escuché porque estuve saliendo al boliche en Chile Y el Jordan suena, entonces Algo escuché, algo del Sheraton escuché Pero no vi video, no vi estrofas Narración así de todo el tema Así que es mi primera vez, eh, estamos listos Vamos ahí con Sheraton, vamos pa' ahí, pumba Mandale nomás Wow, dura dos veintidós A ver qué pasa acá Ojo, elódico Tú estás tentándome Y yo tanto, tanto, tanto Le tú te imaginas Tú y yo los dos haciendo el amor Tengo reservado el Sheraton Esto lo escuché Tú y yo solo y mi pistolón Modelame el baby dolly Tú y yo los dos haciendo el amor Tengo reservado el Sheraton Tú y yo solo y mi pistolón Modelame el Louis Vuitton Dale color Hasta que salga el sol Perreame un reggaeton Y ya no fumas Y no enrola un blon Y ponte en cuatro Que te quiero Ahora, ahora, ahora Poneme una pausa acá Claro, porque yo estaba diciendo Yo estaba diciendo Estábamos teniendo mucho canto Mucho canto Faltaba el fronteo Siento que este tema Vamos recién 45 segundos, ¿no? Pero es una combinación Entre Jordan más melódico Y Jordan más agresivo Más que ataca ahí Eso es tapiola Eso es tapiola Me sirve Muy bueno el de Me encantó esa subidita Esa subidita Como esa estructura Primera vuelta del estribillo Más tranquila Y ya en la otra Sube un poco más De hecho ahí había una chica De pelo azul en el video Así que Saludo también para mi compa Femenina, ¿no? Ahí levanta el pelo azul Las cosas como son Fuera de la joda, amigos Me gustó Buena onda este primer estribillo Pegado Buen punch Ahí como siempre Beat de Beat Caillou Ahí baterías Muy de Beat Caillou Me gusta ahí la esencia del sonido Las cosas como son Y vamos un poquito para atrás Que quiero ver Cómo entra Cómo entra ese fronteo Bueno, onda El dale color También esa bajadita Pior ahí que el Jordan No solamente Se base tanto en los fronteos Ni tampoco en lo melódico Como tiene canciones Que son todas melódicas Sino que mix, ¿no? Variadito Me sirve Sigamos Ahora hasta que salga el sol Perreamo un reggaetón Y yo no fumo Y no enrolo a un blon Y ponte en cuatro Que te quiero Véjate el pelo En el teló Te tiro dinero Yo no pongo vero Le meto cuando quiero No me sales Que yo no te celo Los vamos Porque yo robando Lero Piano, piano Con la cuchilla Y nos vamos Y esta lucha Botamos Puro corte exclusivo Le damos Porque ganamos Chingamos Fumamos de pana Nos vamos Al golo Nos vamos Pero no la amo Es que ella es muy linda Ella me fascina Mami, sendo corte Cuando te veo Por la esquina Es que ella es muy linda Ella me fascina Mami, sendo corte Cuando te veo Por la esquina Muy bueno Tu te imaginas Tú y yo los dos Haciendo el amor Tengo reservado El cheratón Tú y yo solo Y mi pintolón Modelame el baby Dol y putón Tú y yo los dos Haciendo el amor Tengo reservado Nada, la mató La mató La mató, gente Por lo menos a mi gusto De los mejores temas Del Jordan que escuché La mató La mató Tenemos de todo Tenemos Introducción Estribillo épico Donde sube un poquito Tenemos después La parte del color El reggaetón Tenemos fronteo Tu, 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 tu Puro Tenemos la parte Ella tan linda Que la duplica dos veces Que eso ya lo hemos visto En varias canciones Y está bueno Porque tenemos ahí Como que corta un poquito Una frasecita ahí No sé qué Vecina Estribillo Y creo que termina el tema Ya, ¿no? Bien, buena onda Buena estructura, ¿eh? Buena estructura ahí Seguramente las tomas Son adentro del cheratón Pero como no las conozco Ah, otra cosa Otra cosa Que me encanta Del acento de Chile Se lo he dicho A una amiga gente de Chile Que la CH Ustedes la pronuncian Como Che ¿No? El cheratón Acá es cheratón El show El show Eso Buena onda Buena onda Buena onda Y me encanta Cuando usan El acento Como ves de cada país ¿No? El acento de Chile De Chile Si el acento de Argentina De Argentina Como que Los artistas que mantienen Su acento Me gusta, ¿no? Me gusta O sea Muy, muy propio Muy propio se siente Y se transmite Bien Pará, pará, pará ¿Te está gustando la reacción? Sí, sí, sí Este es el Pará, Pará nuevo Te dejo mi canal de música Por acá No te olvides de suscribirte ¿Listo? Ya está Ok, sigamos con la reacción Tú y yo los dos haciendo el amor Tengo reservado el cheratón Y yo solo y mi pistolón Modelame Luis Butón Oh, 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 oh Yeah, el 23 Tú te imagina Los cuatro feos Y en los consoles La pisa de todos los duros Me cayó, dame al loco Me cayó, dame al loco Ah, boludo Perdón, eh No había visto el graffiti Jordan Sheraton Alto grafo, amigo Bien ahí Bien ahí Y también, bueno La camiseta del Arsenal ahí Que también color rojo, eh Color rojo Ustedes saben Yo creo que el color del Jordan Es el color rojo Y el Arsenal ahí Está acá Jordan, ya que el color rojo Es tu color Veníte Veníte a ver un partido de River Argentina, boludo Vale Oh, qué bien, boludo Bien ahí, bien ahí Saludo Ahí estábamos viendo Que estuvo Ignacio Cruz En el video Saludo para Ignacio Cruz También ahí Gran, gran colega Loco Pronto, pronto lo conoceremos A Ignacio ahí Pero la rompe La rompe en todos los videos Amigo, la verdad Me gustó mucho También estoy contento De que es el primer tema Del año de Jordan Recuerden que en enero No sacó canción el 23 Pero seguramente Pocandúo laburando un montón Así que Piola, loco Buena onda Buena onda Ya estamos esperando Ahora el 23 de marzo Este sí lo vamos a agarrar a tiempo Así que nada, loco Posta, eh Me gustó mucho Saludo ahí a toda la gente Que participa en los videos El otro día ahí En Tamo Playa Hablando con el Jordan Nos contaba un poco Que era como ahora El 2023 El año en el que había Profesionalizado un montón Lo que es su música en sí Su distribución de la música Entonces como que Noto también esa Esa subida de nivel Podríamos decir, ¿no? Creo que nos había contado un poco Como que en el 2022 Él estaba sacando música Incluso con DistroKid O sea, distribuyéndola No de manera poco profesional Como podía en ese momento Y ahora que, bueno Que ya, claramente Lleva mucho tiempo Ya en el boom Ahí subiendo en la ola Profesionalizar esos aspectos Y lo que conlleva, ¿no? Ahí como Ponerse ¿Cómo dirían en Chile? Ponerse más video Por así decirlo Piola, piola Así que Como les decía hace un rato Gran salud ahí al Jordan A todo el equipo Y que sigan laburando Que se nota que son personas Que son laburadoras Las cosas como son Lo que hay que Le meten, le meten gana Le dan color allá Como dicen en Chile Está todo piola acá Como decimos en Argentina Ahí, pumba Así que nada, amigos Sin más dilación Comenten que le hago Todos los comentarios Denle like al video Siganme en Instagram Suscríbanse al canal De reacciones por acá abajo Pero también suscríbanse A mi canal de música Que está frotando por acá Que pronto saco más música Nos estamos viendo A la próxima Cuídense Eh, chelatones Chau, chau, chau